Hay una jerarquía de valores. El valor principal es el respeto por la vida humana. Si un candidato promueve el aborto o la eutanasia o no hay seguridad para la vida de los ciudadanos falta el más importante principio humano que debe defender, la vida. Por tu país, participa con tu voz.